Una singular protesta se llevó a cabo por las principales calles céntricas de nuestra ciudad, donde personas que padecen enfermedades raras y de alto costo en su tratamiento, juntos familiares y amigos solicitaron que se dé urgencia el proyecto de ley que se encuentra en el Senado. Entre ellos se encontraba Paolo Oñate, junto a sus padres, quien en los últimos días se ha dado a conocer públicamente por las campañas que realizan para poder solventar el alto costo del tratamiento, para poder contener el síndrome de Hurler que lo queja. Al respecto, el padre del menor, Ariel Oñate, expresó. Hoy día se celebra el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Ya estas enfermedades regularmente en Chile no están cubiertas por ningún sistema de salud. Y por eso nos estamos protestando hoy día, porque hay un proyecto de ley que está durmiendo en el Senado, en el Congreso, que no se ha aprobado y estamos acá hoy por eso, para que esa ley despierte y se apruebe lo más pronto posible, para que niños como Paolo o Carolina, que tienen enfermedades que no tienen tratamiento, sean cubiertas por el sistema de salud. Otra de las personas que padece una extraña enfermedad es Carolina Maldonado, una joven de 16 años que padece angioedema hereditario, cuyo tratamiento es de alto costo y está siendo solventado con el apoyo de sus familiares. Ha solicitado préstamos en vidas bancarias y ahora, el próximo día, comenzarán a realizar diversos beneficios, como bingos y rifas. Mi enfermedad que yo padezco es angioedema hereditario, y consiste en que me falta una vitamina en la sangre que se llama C1. Y al no tenerla, se me inflaman los intestinos, el hígado, me vienen hemorragias internas, se me inflama la boca y puede ser fatal, puede llegar a la muerte, se me obstruyen las vías respiratorias y cosas así. También se hizo parte de esta protesta Lidia Uribe, quien padece la enfermedad de Pompe, cuyo pronóstico es quedar postrada. Dijo que afortunadamente es apoyada por su ISAPRE, pero que igual se hizo parte de la protesta porque hay otras personas que padecen esta enfermedad y no tienen cómo conseguir un tratamiento. Es una enfermedad genética y lo que causa es debilitamiento muscular general. O sea, todos los órganos pierden fuerza y pierden sus funciones. Esto se presenta en treta, puede ser al niño al nacer, que no tienen posibilidades de vida. La infancia, la primera infancia, que es más agresivo, y el adultez, que es el menos agresivo. Pero el pronóstico final es quedar postrado a un ventilador, que es como el caso de Otilia, que ella es otro paciente que tiene la misma enfermedad y que ya está postrada hace siete años. Y por primera vez recibió su terapia hace dos semanas. Pero es un donativo, es durante tres meses. Entonces ella también necesita que después tenga su tratamiento como los otros pacientes que no están cubiertos. Yo tengo mi tratamiento porque yo soy un paciente de ISAPRE, que eso es lo que nos divide a los chilenos, chilenos de primera y de segunda clase, porque si bien a mí la ISAPRE se ha portado un siete conmigo, los pacientes como ellos, que son de FONASA, no tienen futuro si no tienen su tratamiento. El llamado final que realizan es que el proyecto de ley de enfermedades raras sea aprobado a la brevedad y así las personas puedan acceder a un tratamiento avalado por el Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!